Inesperada derivación en la investigación que está realizando el juez Ollarbide por la mafia de los medicamentos. Esta mañana fue detenido el titular de la asociación bancaria, Juan José Zanola. También su esposa y otras dos personas que formarían parte de una asociación ilícita. La detención de Zanola y su mujer fue ordenada por Ollarbide, que lleva adelante la causa por la llamada mafia de los medicamentos. El magistrado también dispuso la detención de dos empresarios y otras tres personas. Quedaron alojados en una dependencia policial hasta que comiencen a ser indagados. Esta mañana, Ollarbide afirmó que no han culminado las detenciones y adelantó que en la causa figura el nombre de un importante funcionario. Estas declaraciones fueron realizadas por la mañana ante una enorme expectativa de la prensa. Hay siete personas detenidas, entre ellos se encuentra Zanola, está Lorenzo, están colaboradores, personas que han sido colaboradoras muy estrechas de Zanola. Los hemos podido ubicar con toda facilidad. Ellos no han ofrecido resistencia, están ahora a disposición del tribunal. Y quiero expresar además que no han culminado las detenciones. Estamos detrás de cierto funcionario importante que ya ustedes tomarán conocimiento. Estas personas detenidas concurrirán al tribunal el día miércoles, Dios mediante, para rendir su declaración indagatoria y veremos qué es lo que dicen ante todas las pruebas que yo les exhibiré, que son las que hemos reunido en todo este tiempo de trabajo.